Medina Miria Es especial, tan dulce y tan real Con un angelito en el cielo Que siempre te va a cuidar Tu abuelita te guía Desde allá arriba te mira, te mira Si tal y eres amada No hay amor que te falte jamás Cada paso que das es un regalo de Dios Tus ojos reflejan ternura y compasión Tu familia te abraza con orgullo y fe Saben que eres un milagro, su razón de ser Porque eres especial, tan dulce y tan real Con un angelito en el cielo Que siempre te va a cuidar Tu abuelita te guía Desde allá arriba te mira, te mira Si tal y eres amada No hay amor que te falte jamás Cada paso que das es un regalo de Dios Tus ojos reflejan ternura y compasión Tu familia te abraza con orgullo y fe Saben que eres un milagro, su razón de ser En cada estrella, en cada suspiro Sientes el amor de quien nunca se ha ido Tu abuelita en el cielo te manda su paz Si tal y su niña eres su eterno abrazo de luz Porque eres especial, tan dulce y tan real Con un angelito en el cielo Que siempre te va a cuidar Tu abuelita te guía Desde allá arriba te mira, te mira Si tal y eres amada No hay amor que te falte jamás Hoy es tu día Si tal y vamos a celebrar 15 primaveras Vamos todos a bailar La pista está caliente El ritmo va a empezar Tus amigos y tu gente No lo pueden evitar Eh, eh, eh Si tal y ya llegó Eh, eh, eh La fiesta comenzó Con ritmo rival Vamos a gozar Si tal y vamos a brincar Con ese vestido Brillas como una estrella El ritmo en tus pies Bailas tan bella La música retumba No pares de moverte Si tal y en tu sexo Nada puede detenerte Eh, eh, eh Si tal y ya llegó Eh, eh, eh La fiesta comenzó Con ritmo rival Vamos a gozar Si tal y quinceañera Hoy vamos a brincar Toda la noche El tribal va a sonar Si tal y quinceañera No pares de bailar Eh, eh, eh Oh, 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 oh 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 El ritmo va a empezar Tus amigos y tu gente No lo pueden evitar Eh, eh, eh Si tal y ya llegó Eh, eh, eh La fiesta comenzó Con ritmo rival Vamos a gozar Si tal y quinceañera Hoy vamos a brincar Hoy vamos a brincar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoy vamos a brincar Toda la noche El tribal va a sonar Si tal y quinceañera No pares de bailar Toda la noche El tribal va a sonar Si tal y quinceañera No pares de bailar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eh, eh, eh Oh, 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 oh Eh, eh, eh Oh, 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 oh Toda la noche El tribal va a sonar Si tal y quinceañera No pares de bailar Eh, 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 Ziclali ya llegó Eh, 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 la fiesta comenzó Con ritmo rival, vamos a gozar Ziclali, quinceañera, hoy vamos a brincar Hoy vamos a brincar Hoy vamos a brincar